Y seguimos alegrando corazones, cuantas canciones, maravillosos éxitos, así, cantando el príncipe del Ande y el respaldo musical, el conjunto los gradientes del Ande por todo el Perú. Quisiera ser vicuñita, vicuñita de los Andes, para morir a balazos y no seguir padeciendo. Gilguerito, Gilguerito, qué bonito trino tienes, cántalo pues mi destino, que mañana me retiro. No sabemos cuál será el final, simplemente vivimos a la deriva, sólo Dios sabe. Gilguerito, Gilguerito, qué bonito trino tienes, cántalo pues mi destino, que mañana me despido. Yo salí de madrugada, en busca de mi amorcita, en eso yo me encuentro, como una linda chiquilla. ¿Acaso por eso te voy a dejar, para otro tonto no has de quedar, en las puntas de mi zapato, pobre cholita, te acabaré? ¿Acaso por eso te voy a dejar, para otro tonto no has de quedar, en las puntas de mi zapato, pobre cholita, te acabaré? ¿Eso te gusta, chiquita, no? ¡Tumba, tumba, baila, baila! Sí, así, así, vamos, Robert y Héctor Santiago Rojas, por todo el sur del Perú. Y para que usen, Godina, Marlín, Giovanna y Nilo Castillo, por colquíjirica. Sí, así. Ahora, es con gusto, vamos muchachos, así con ganas. Ay, 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 otra vez. Una vueltecita, dale con gusto, flaquita. Eso. Ay, 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 así.